Amigos, buenas noches. Estamos en un nuevo video del canal Curso de Tesis en la serie de SPSS Tutorial. Ahora vamos a ver la herramienta Cubos o Labs en SPSS. Lo que hace es, nos permite ir rápidamente cambiando puntuaciones, valoraciones o el promedio, la mediana de una variable frente a una variable secundaria, como variable de segmentación, que pueden ser variables sociodemográficas. Por ejemplo, la puntuación de una escala separada según la edad del encuestado o según el país en que vive el encuestado. Veamos cómo va esto. Arriba, analizar, informes, arriba al analizar, arriba informes, derecha, Cubos o Labs. Pinchamos y en esta escala, por ejemplo, de la valoración sobre la educación en línea, la gente que puntúa cerca de 16 da baja valoración. Y el máximo es 80. Entonces, metemos a nuestra variable resumen, estos valoraciones generales, a variable resumen, y vamos aquí a esta zona. Variable de agrupación, las variables secundarias que queremos comparar. En este caso, país del encuestado y edad del encuestado. Y en estadístico, ¿qué nos va a interesar? La media, la mediana, el mínimo y el máximo. Sacamos deviación, porcentaje, porcentaje, lo sacamos, suma también. Dejamos media, mediana, mínimo y máximo. Y ya está. Nos va a interesar ver cómo va cambiando el promedio y la mediana. Recordemos que la mediana es las puntuaciones que tienen los casos ordenados de menor a mayor y la puntuación que consigue hasta el 50% de los casos. Pero recuerden, tienen que ir ordenado según su porcentaje acumulado de menor a mayor. Vamos a continuar. Aceptar. Y aquí nos parecen ciertas variables, que es sumativo, general, y abajo en cubito solap, cubito solap, tenemos el puntaje, por ejemplo, del total de países en que ejerce, y el total de valores sumativos. Miren, el general es 57, el promedio para toda esta escala es 57,7. La mediana es 58. Es decir, que los docentes tienen hasta 58 puntuación. La mitad de los docentes tiene hasta 58 puntos. Mínimo 16, máximo 80. Y veamos cómo esto puede cambiar, por ejemplo, en 40 años. Doble clic, se va a abrir esta pestallita negra. Vamos a dar, pongamos 40. 40. Y vamos cómo cambió la mediana. Cambió la media, cambió la mediana, cambió el mínimo, cambió el máximo. El mínimo se mantuvo y el máximo es 77. No alcanzó a 0,80. Pero veamos, por ejemplo, los de 40 años de país. Acá estamos en total. Y le cambiamos a México. Y aquí tenemos México. Listo. Miren cómo cambió el mínimo y el máximo. Cambió a 34. O sea, el mínimo que un docente mexicano puede puntuar, un encuestado mexicano, es 34. Y el máximo es 72. Mediana, 65 y medio, 80. Ahora, veamos por Perú. ¿Cómo cambia la mediana? Cambia la mediana, cambia el mínimo, 47 y 65. Fíjense que el puntaje mínimo que tiene en Perú es un docente que puntúa 47. En el anterior era 16. Esta es la herramienta que nos sirve para ir filtrando. Recuerden, arriba, analizar, informes, cubos o lab. Y ya está. Será hasta el próximo video. Si gustan, se suscriben.